¡Hola Team! Amigos, estamos en un nuevo video y ya el sonido nos delata porque nos encontramos en un ambiente muy beisbolista. Hoy prácticamente está arrancando la temporada de los Diablos Rojos del México y vamos a vivir un clásico. Así es, ya lo dijo Ana, nos encontramos en el miltésimo infierno, así que la vamos a ver, estoy frente a mí. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ¡egaló! ¡Bienvenido! ¡Gracias! ¡Bienvenido! ya mi amigo que onda ya aprovechando los 5 años que no nos habíamos visto compadre ojalá que sirva de cabala para que gane los diablos digo este es el primer partido de la temporada, andamos viendo el rol para ver que es que se nada viene prácticamente pero digamos que se atravesó la tienda de por medio y digamos que ya salimos ganones esta noche a ver como nos queda esta playita chingona de los rojos prácticamente estamos necesitados para poder aportar vamos a ver que nos dejen en los comentarios si les gusta la gente que vengamos a hacer vlogs un poquito de las reacciones de Luis Bor, yo creo que el ambiente aquí está inmejorable prácticamente el estado está lleno, no sé si nos estemos escuchando realmente y aquí tenemos la cochinita la famosa del béisbol la realidad es que son 7 taquitos de cochinita recuerden esta es una cochinita vamos a decirla al estilo chilango no es una cochinita tradicional pero la verdad es que pinta bastante bien huele muy rico entonces ahorita vamos a darle la vuelta al estadio precisamente para pasar por algo de beber y llegar nuevamente a nuestros lugares porque el partido se está poniendo bastante interesante aquí está una cochinita blaremos la ventaja blaremos la ventaja ahí nos vemos ¿lo le hacía ese? brámano blaremos lábaro Arribao br sí bramos bruj 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 a ver llegó el momento de la verdad vamos a probar los saquitos de cochinita un saludo ¡Gracias! 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 Tip novena entrada, esto está 10 contra 7 La verdad es que Thor Pogges está muy perdido por contar en la Revolta de los Diablos No sé si lo estamos escuchando pero el ambiente es inmejorable ¡Aprenda! ¡Gracias! 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 ¡Uy! ¡Uy! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa AAAAAAAaaaaI Creeeeeeeeeeeeeeeeeeee Esto es un voto grande ¡Gracias! 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 Lo que acaba de hacer el viajero Amador ¡Está increíble! Levantó toda la tribuna del estadio Esto está 10 contra 12 Increíble les apuesto y nos vio a acabar de romper todo ¡Blem !! Vamos a dar una hecha ¡Blemá a pasar una manifestación que mismo ¡Gracias! ¡ización конечно Easyiaen! ¡Con equiposlimos Today! ¡Gracias! ¡Hasta ahí! Bien, pues así cerramos este video Después de un cierre épico Completamente Con ese 10 contra 12 La verdad es que, vamos a decirlo así Se veía un dominio total de tigres Diablo por ahí venía como que Medio cabizbajo, no sabía si todavía Seguía en pretemporada o si esto ya había Arrancado, pero la verdad que bueno Que despertó y de que manera La verdad es que no hubo mejor cierre Todo el estadio enloqueció Fue una locura total Así es, ya lo dijimos, era bastante Inesperado, veíamos por ahí Varias entradas de De los Diablos en cero, decíamos ¿Qué está pasando? Pero bueno, al final se puso las pilas, logró ahí Remontar 5 carreras en una Sola entrada que creo que le ayudaron bastante Es sin duda cerrar con ese Con el broche de oro de este parque Así es, recuerden que este es el primero de tres encuentros Al menos contra los Tigres Si tienen la oportunidad de venir en sábado y domingo Déjanos en los comentarios porque creemos que va a ser un partido Que definitivamente va a dejar maravillada a toda la afición La verdad es que nos quedamos al momento Nuestro hasta aquí Pero si les gustaría que regresáramos en algún momento A un partido de los Diablos También déjanos en los comentarios Porque claro que estaríamos muy entusiasmados de venir nuevamente Seguramente todavía hay mucho que ver Ya lo dijimos, con esto arranca la temporada Así que esperemos que grandes partidos nos esperen por delante Y para no hacerles más largo este video Déjanos un like, un comentario Obviamente todo es sin ánimo En los Diablos Rojos Para seguir haciendo más grande el Dímeme ya Nos vemos en el siguiente video ¡Gracias!